Salgo pa' la calle descolgando un crucifijo El metal de la cintura porque ya sientamos fijo Vamos a hacer lo que la Biblia pide Me acabaríamos con ellos pa' asegurar el arrigo Se ha calado el picho y todavía sin disparar La DMT miedo empieza a amenazar Me dudé y se ha tirado a apretar Me lo dudaría en un momento en acertar y se ha ganado El agua yo preparado por si ya manda el jugado Con mi gente y to' mi colo te tiene localizada Te metiste con nosotros y un amigo te has quedado Pero lo que no sabías que he tenido un infiltrado El metal de la calle están calientes Para el saludar no más al cliente Dígale que voy con el conejo y con el combo de frente Vengo con el espaldo, hincha y to' la gente fuerte En el barrio las calles están calientes Para el saludar no más al cliente Dígale que voy con el conejo y con el combo de frente Vengo con el espaldo, hincha y to' la gente fuerte Llego el quinquillero, to' el mundazo se desacató Si me ves to' la gente fuerte llama al 112 Estoy fumando porros en el loco Estoy apoyando una sicaria con un millón de servidores en TikTok Tú sabes to' tengo una gló la garganta Yo vivo de cantar y mis colegas de las plantas Mi flow a todos los cueros le encantan Unos Jordan 12 con una gorra de Atlanta Mi madre es una santa pero yo soy un mal parío Aunque la calle está caliente en todos los bloques estoy frío Lo mejor evita tu río Que los panas míos te dan otra y después duran dos semanas y escondíos Son yo soy un guío porque nací en Orcasitas Robo, bailo, salsa y canto por el parrita Con los atentados que hago sobre la pista Me está buscando la brigada antiterrorista En el barrio la calle está caliente Vayan saludando malteniente Díganle que voy con el codillo y con el combo de frente En el barrio la calle está caliente Vayan saludando malteniente Díganle que voy con el codillo y con el combo de frente En el barrio la calle está caliente